Mi amigos, esta es la cofradía de aquí de Tejupan, es el primer día de fiesta, imagino que es el primer día de cofradía y aquí se van a preparar los alimentos para todas las personas que vienen a esta bonita comunidad allá hay hornos, bueno no, 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 no se dicen hornos, no se bien que estén ahorita preguntamos pero se me hacen interesantes, se siente bien fuerte el calor, creo que se siente más calor que en bastantes de otras cofradías donde hemos estado, pero aquí está toda la gente que trabaja y ofrece su trabajo para el santo patrón, entonces es un ojo para toda la gente bonita en Tejupan que radica en una americana para que vean a su gente bonita trabajando, buenas tardes, buenas tardes hoy que va a haber de comer en la cofradía, que van a dar de comer en la cofradía hoy pues hay mole verde, arroz, mole verde, vámonos, en Tejupan es muy famoso por la barbacoa verdad sí, también hay mucha barbacoa, ah sí, hijo de maya, y esa para cuándo es para mañana para mañana, para mañana, me guardan un topercito eh, es cierto, con permiso eh y aquí están las cocineras, gente acá de Tejupan, buenas tardes buenas tardes, ah bueno, buenas tardes vean nada más, allá de fondo se oyen las mañanitas al santo patrón, vean nada más es mole verde, es mole verde, ah el pipián, el pipián, ah ok, es pipián amigos, pipián ah, ahí está, es que la señora me dijo mole verde vean el pipián, es el que lleva semilla, no? vean nada más amigos, pipián este es el pipián amigos, aquí en Tejupan, primer día de cofradía, primer día de fiesta estamos esperando la calendita, pero vean nada más, qué chulada, qué chulada es la cofradía ay, nosotros, desde hace muchos años nos enfocamos en las cofradías ahora ya todo mundo quiere hacer videos de cofradías, pero bueno, pues qué le hacemos, no? así es el asunto entonces, pues estas son las cofradías parte fundamental de los pueblos y de las fiestas patronales de la mixteca oaxaqueña de hecho nosotros teníamos un programa llamado Con Sabor Mixteco dedicado a esto, a la gastronomía oaxaqueña y es nuestra especialidad la gastronomía, verdad? nada más qué bonita la cofradía de Tejupan amigos un saludo para los amigos que nos invitaron para los amigos que están en Unión Americana y nos invitaron a visitar su cofradía, muchas gracias, vean pues para que vean a su gente bonita trabajando ofreciendo el trabajo a su santo patrón y ahí de fondo le digo, está la banda echando las mañanitas al santo patrón mucha gente, no? asama como es? nada más la cantidad de carne es Tejupan es Unión Villa de Tejupan si no me equivoco si verdad? es Villa Unión de Tejupan o Unión Tejupan? como es el nombre? Villa Tejupan de la Unión Villa Tejupan orale Villa Tejupan de la Unión amigos pueblo de la Mixteca Oaxaqueña muy bonito famosísimo por la barbacoa ya nos acaban de aclarar que los hornos de allá si son para la barbacoa yo no pensaba venir mañana pero pero vamos a ver si venimos amigos mientras pues es todo un gusto compartir con ustedes esto bonito pura tradición amigos nada más el arrocito si aguantan el humo sabroso acá los frijolitos ya nada más eso son frijoles señores el arroz enterito como se debe es lo bonito de la cobradera así no se ve nada más no temado ni pegado ahí está no este es pues la gente que ama la cocina la cobradera está muy bonito buenas tardes amigos esta es la cobradera aquí en Villa Tejupan de la Unión vamos vamos bandita la gente que live esta es la carrera la gente que lailla y pues